Solo quería reparar mi vida. Ahora puedo reparar la historia. Raiden dice que no puedo repararlo todo. Si cambio demasiado, podría perder a Vera, a Jackie. Pero este poder no supera. Si solo pienso en ayudarme a mí mismo, ¿qué clase de oficial soy? ¿Qué clase de hombre? Tuve suerte. Mi familia y yo vivimos el sueño americano. Pero la mayoría de la gente como yo no tuvo esa oportunidad. Por ellos es que debo corregir las cosas. Y no voy a esperar siglos a que la gente despierte si tengo el poder de acelerar las cosas. No podré hacerlo la primera vez. Ni la segunda. Ni siquiera la tercera. Pero en algún momento lograré mi cometido. Mi familia ha regresado. El mundo es un mejor lugar para todos. Resulta que sí se puede tener todo. Quien diga que no, debería empezar a soñar en grande. El mundo es un mejor lugar para todos. No podré hacerlo. 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 Gracias por ver el video.